Como algas bajo el mar Mis dudas bailarán Y es que no sé si volverá Mi cara caricia Quisiera hacer de aquel verano fotocopias por doquier Poder empapelar mi cuarto con los besos del ayer Entonces sigo aquí bailando con mis dudas otra vez Entonces va y me muero Me quedo en vuelos Me intento arropar con el recuerdo De aquellas tardes de paseos por el lago Ataditos de la mano que no las cambio por nada Ni por las noches en que yo era tu maga Tú con ojitos cerrados Casi me hacías volar Como arena al soplar Los instantes se van Y es que no sé si volverá Mi cara caricia Quisiera hacer de aquel verano tatuajes en mi piel Poder empapar con tu aliento mi vestido y mi sostén En cambio sigo aquí bailando con mis dudas otra vez Y es que estoy que me muero Y es que estoy que me muero Me quedo en cueros Me intento arropar con el recuerdo De aquellas tardes de paseos por el lago Ataditos de la mano que no las cambio por nada Ni por las noches en que yo era tu maga Tú con ojitos cerrados Casi me hacías volar Ni por las noches de aquel hermoso verano Tú con ojitos cerrados Casi me hacías volar Casi me hacías volar Gracias.